Amanecemos con grandes y buenas noticias para los ProVida del Mundo. Y es que el estado de Texas promulgó una ley antiaborto que entró en vigor el día de ayer. Dicha ley, denominada la Ley de Latidos del Corazón, que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, declara ilegal el aborto después de las seis semanas de gestación en cualquiera de los casos y permite a cualquier ciudadano denunciar a las personas que realicen o que ayuden a realizar un aborto fuera de ese tiempo. Pero la ley no se queda ahí, sino que además ofrece hasta 10 mil dólares a quien denuncie instituciones o personas que ayuden a acceder al aborto más allá de las seis semanas de gestación. Claramente, la promulgación de la ley ha generado un algido debate en los Estados Unidos. Las ONG pro-aborto, las organizaciones feministas y todo el progresismo estadounidense han puesto el grito en el cielo, comenzando por el presidente Joe Biden, quien afirmó que la ley antiaborto de Texas viola descaradamente el derecho constitucional ha mantenido como precedente durante casi medio siglo y que, escandalosamente, según él, permite a los ciudadanos presentar demandas contra cualquiera que crean que ha ayudado a otra persona a abortar. Por su parte, la fundadora y presidente de Life Action, un movimiento mundial pro vida, Lila Rose, celebró la decisión y escribió en su cuenta de Twitter que todos los niños con un latido detectable están legalmente protegidos de ser asesinados por el aborto. Pensando en todas las vidas inestimablemente preciosas que se salvarán hoy y en su nueva oportunidad de vida, es un día increíble. Y es que se estima que cerca del 85% de las personas que planeaban practicarse un aborto en Texas, es decir, las que tienen seis o más semanas de gestación, no podrán hacerlo. Pero las consecuencias de la ley promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott no solo son políticas, sino que varios centros dedicados al aborto en Texas han tenido que cerrar sus puertas al ver finalizado su negocio. Por ejemplo, la clínica World Women's Health practicó abortos hasta las 11 y 59 de la noche del 31 de agosto, ya que luego de esa hora incurrían en un delito. Sin duda, esta ley antiaborto servirá de ejemplo para que otros estados de la Unión Americana logren aprobar normas similares en su territorio con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia. La estrategia jurídica de Texas para lograr la aprobación de la ley por parte de la Corte Suprema fue que se pueda denunciar a quien ayuda a practicar o a quien practique el aborto, pero no a la madre. No obstante, la reacción demócrata no se hará esperar y con toda seguridad buscarán agregar más jueces a la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con una abrumadora mayoría conservadora de 6 a 3, pretendiendo contener el poder conservador en el máximo tribunal del pueblo estadounidense.